¿Qué tal amigos? Una vez más aquí su servidor Marco Antonio Montiel saludándolos a través de Artista Video TV que realmente me gusta mucho estar con ellos porque son unos especialistas en todo lo que hacen me han estado tomando fotos, eh y también te ofrece a ti los videos, videoclips y fotografías para tu disco, para tu álbum, para tu recuerdo no te olvides que también te pueden producir tu disco, eh y también te hacen tu postcard, tus posters todo lo que va relacionado en fotografía, videos y que es el glamour de la cinematografía así es que pues, como les digo aquí estamos siempre con Artistas Video TV dándoles siempre lo mejor y la seriedad más que todo y te verás el número uno en el mundo de la música Dios te bendiga, mi servidor Marco Antonio Montiel hasta pronto